El ministro pide que sea procesado por complicidad y encubrimiento dentro de estas denuncias. En ese caso, en el caso de Sucre, hay un testigo protegido. Y ese testigo protegido, que de acuerdo a nuestra normativa, tiene que tener una reserva en la fuente respecto a su identidad y una serie de aspectos procesales, debe mantener esa calidad en tanto él esté con vida. Ahora, ustedes saben que las leyes aplican para los seres humanos que tenemos vida, no cuando la persona fallece. Entonces, nosotros le hemos pedido a la Fiscalía, al Fiscal General, que cambie el estatus de ese testigo protegido, porque pensamos que no es un testigo, sino que ha sido cómplice y encubridor de los hechos irregulares en Sucre desde el inicio de la investigación. Y ustedes han hecho seguimiento a este caso. La posición mía siempre fue que esa persona no es un testigo. Mi posición fue que es cómplice y que ese encubridor, que fue lamentablemente ha fallecido, mis condolencias a su familia y a todos los seres queridos que tiene él, no era una situación que le permita tener la calidad de testigo protegido. Lo que nosotros vamos a hacer como Ministerio de Justicia, en este caso, es presentar nuestras solicitudes para que se abra la posibilidad de que ustedes estén al tanto de toda la información y se publique la información, tanto a la Fiscalía de la Ciudad de La Paz como a la Fiscalía de la Ciudad de Sucre. El día de mañana, a primera hora, vamos a presentar esas solicitudes para que se abra la documentación y les podamos hacer llegar y hacer conocer a todos ustedes. Yo espero que ya el día lunes, en horas de la tarde, en una conferencia de prensa, podamos mostrarles todos los documentos que hay respecto a este caso. Entendemos que la protección al testigo fue solicitada por el diputado Arce. No se extraña que una persona que pide protección a un testigo pierda contacto con él desde noviembre. El diputado Arce dice, ya no va a haber más testigos protegidos. Yo creo que lo que no va a haber es confianza y credibilidad del diputado Arce. El diputado Arce no se preocupe, tenemos una serie de testigos que están viniendo a darnos información. Bueno, está muerto el testigo protegido. El ministro dijo que hay que cambiar su estatus legal, su situación jurídica. No sé cómo lo irán a hacer, porque está muerto ya, ¿no? Le irán a llevar su imputación al cajón o al nicho de repente, ¿no? Pues está muerto ya. Está exento de cualquier responsabilidad, más allá que haya sido un gángster, digamos, ¿no? El doctor Franks Campero, que es abogado de uno de los procesados, el ingeniero Carlos Chipana, dijo que con la muerte del testigo protegido, que en este caso era quien sustentaba esta denuncia por hechos irregulares, el caso debe ser archivado. El testigo protegido que habría sido enviado a Estados Unidos, pero no sabemos por quién ha sido enviado a Estados Unidos, habría fallecido en un accidente. Y obviamente lo ponemos entre comillas este accidente, ya que si el testigo protegido no está ya en el país, el testigo protegido ha fallecido, entonces, ¿con qué elementos entraríamos a una prueba correspondiente? Ya que el testigo protegido debería declarar en el juicio. Por lo cual, al no tener la base del juicio, al no tener la base del proceso como tal, nosotros vamos a solicitar el archivo de obrados, porque no corresponde continuar con este proceso, al no tener a una pieza fundamental, al no tener a una pieza base, como es este testigo protegido, que extrañamente, y se debería investigar, que extrañamente ha fallecido en los Estados Unidos. No sabemos quién lo ha mandado allá, no sabemos quién lo estaba manteniendo allá, y básicamente no sabemos por qué el Ministerio Público no ha informado a las partes, y lo tenemos que saber a través de una conferencia de prensa por el ministro Lima. Que el dinero haya aparecido no quiere decir que el dinero ha sido restituido, porque ese dinero está embargado, tiene que restituirse a las arcas del Estado, pero eso no quita que el proceso penal y los delitos se extingan. Los delitos aún se mantienen latentes, pero yo hablo en nombre del señor, del ingeniero Chipana, en el cual supuestamente la comisión calificadora habría realizado actos irregulares, pero estos actos irregulares son denunciados por un testigo protegido, del cual no sabemos quién es, no sabemos su nombre, no sabemos su declaración. Pero el Ministerio Público se ha basado en esa declaración para poderlos enjuiciar. Pero el día de hoy, al no tener a este testigo protegido, y que este testigo protegido lastimosamente no sepamos su versión de manera oficial en un juicio oral, hace que este proceso lastimosamente, de hecho, se caiga. Vamos a cambiar de información. Evo Morales dijo este fin de semana en Yapacaní, en presencia del presidente Luis Arce, que la economía bolivial no estaba tan bien, lo que provocó que el presidente del Estado sonría, se ría, digamos, de las declaraciones de Evo Morales, porque la situación, de alguna manera, se esperaba sea diferente. Pero vamos a mostrarles a ustedes el discurso, o parte del discurso de Evo Morales, que le robó una sonrisa al presidente que está, en estos momentos, encargado de llevar adelante las riendas de la economía del país. Se le van a cerrar los dos, los dos, los congresos, no solamente para ver si va a ser el dirigente. Sería tan importante, por ejemplo, en la Comisión Económica, debatir la situación económica en el nuevo orden mundial. ¿Cómo la Comisión Económica puede ayudar, puede proponer a nuestros hermanos presidentes, a nuestro gobierno? ¿Cómo poder salvar Bolivia? ¿Sabes, hermano Luis, no estamos tan bien económicamente? ¿Qué notas en su caribe? ¿Tienes nuevas políticas sociales para la gente cubierta, para la gente pobre? Hermanas y hermanos, estoy en el campo viviendo. Ustedes, ¿sabe el hermano Lucho? La economía no está bien, dijo lo que provocó que el presidente Arce levante las cejas y sonría. El senador del MAS, Félix Acpi, afirma que Evo Morales se equivoca al decir que el país está mal económicamente y le dice que la pobreza es psicológica. Recuerda que ningún país deja de tener pobreza, pese a que tenga buenas políticas económicas. Los únicos que dicen que la economía está mal, que los dólares se han desaparecido, son los de la derecha, ¿no? Y eso, de repente, ha tomado esa palabra sin tener conocimiento cómo estamos nosotros resistiendo a la difícil situación económica mundial producto de pandemia y en Bolivia producto de la desinstitucionalización o quebrantamiento constitucional en el país que el compañero Evo Morales perfectamente sabe, ¿no? Entonces, ha tenido causas muy negativas, pero estamos nosotros saliendo con toda valentía con la participación del pueblo boliviano y estamos seguros que vamos a seguir adelante y a comparación de los países vecinos. Ahora, yo escuché hablar de los pobres, ¿no? Y yo no pienso que la pobreza se mide por falta de dinero. La pobreza en Bolivia está en la mente, ¿no? Porque si nosotros nos creemos que somos pobres, siempre vamos a ser pobres. Tenemos que tener una iniciativa. Es definitivamente psicológico y eso no podemos... De un expresidente, yo no puedo escuchar. Eso tiene que alentar siempre al desarrollo, al emprendimiento privado, público, y es lo que nosotros estamos trabajando con nuestro presidente Luis García Cácero. El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, dijo que el senador del MAS, Félix Acpi, necesita a un psiquiatra porque no puede decir que la pobreza es un tema psicológico. El diputado cree, sin embargo, que Evo Morales no tiene moral para criticar la economía porque en su gobierno despilparró los recursos económicos. Nuevamente, el senador Acpi, pues, con ideas y criterios incoherentes, me parece que acá se demuestra no más que el senador Acpi necesita de un psiquiatra a estas alturas, porque estas declaraciones no son la primera vez que realiza este tipo de declaraciones incoherentes. Acá lo que está ocurriendo en el país es porque el actual gobierno no tiene la capacidad de solucionar la crisis económica, ya que en el gobierno de Evo Morales, cuando Luis Sácer, era ministro de Economía, se han dilapidado más de 3 mil millones de dólares en elefantes blancos, en juicios internacionales, y en ese sentido ahora son las consecuencias. Es el despilfarro que ha realizado el masismo, identificando a Evo Morales y a Luis Sácer como ministro de Economía, y acá el senador Acpi, pues, demuestra que necesita terapia, tiene que ir a un psiquiatra, no es la primera vez que realiza este tipo de aseveraciones, y en todo caso el senador Acpi debería recomendarle a su presidente y a su jefe político, Evo Morales, que a raíz de ellos estamos viviendo esta crisis económica por todo el despilfarro que ha existido durante 16 años. Bueno, tomen sus previsiones, hay un bloqueo en la carretera que comunica Santa Cruz con el Norte Integrado, vamos a un contacto directo con nuestra compañera Magdalena Guzmán. Magdalena, buenas tardes, hay bloqueo a la altura de Satélite Norte. Buenas tardes. Efectivamente, Junior, como usted indicaba, para que la población tome sus precauciones, vamos a informarle qué es lo que está sucediendo en este punto. Los mototaxistas han decidido bloquear la carretera exigiendo distintas demandas, entre ellos la construcción de la carretera Clara Chuchío, y por ello están apostados aquí en este lugar. Vamos a acercarnos para poder hablar con algunos de ellos. Muy buenas tardes. Bueno, acatando esta medida, ¿ustedes de qué hora? De las seis de la mañana. ¿Qué exigen? Digamos que hay una perrera municipal porque los perros se cruzan y los tuman a los pasajeros y digamos que los canales rapen porque están todingo puro, están digamos con harta maleza, llenino de hierba. Entre otras demandas está la construcción de la carretera Clara Chuchío. ¿Qué otras? De bache y todo y queremos que haya solución porque está todo feo, no se puede transitar, digamos. ¿Ustedes son los más afectados porque pasan sobre esa carretera? Al día, al día, todos los días trabajamos y no se puede andar porque está todo llenino de bache. Bueno, vamos a hablar con otro mototexista. Muy buenas tardes, estamos en vivo, por favor, para todo el país. Y las demandas que tienen ustedes y háblenle al alcalde. Muy buenas tardes. Sí, evidentemente, este sacrificio que estamos haciendo nosotros como transporte de mototaxis que, pues, nuestras autoridades, lastimosamente, no se han hecho nada, aparte de la gobernación y también el alcalde, ¿no? Y nosotros queremos pronto esta solución que tenemos o puntos que hay que tratar. Esperamos aquí en el mismo bloqueo que vengan nuestras autoridades, para eso son ellos elegidos como autoridad. Necesitamos aquí su presencia, así, para que no perjudicamos nuestro país. ¿No van a levantar ustedes el bloqueo si el alcalde de Guarnas no tiene su demanda? Sí, esto es indefinido porque, sí, así, manda nuestra organización y nuestras bases, todo nuestro, nuestro distrito, tres. Sabe muy bien el alcalde cómo es de Guarnas, conoce nuestros problemas, conoce nuestros calles, qué estados se encuentran en nuestro pavimento y nosotros esperamos su buena voluntad. Agradecemos las palabras de los mototaxistas que están bloqueando a esta hora de la tarde la carretera que conecta a Guarnas. Vámonos por este otro lado, por favor, para poder mostrar también la gran cantidad de vehículos que se encuentran varados a esta hora de la tarde, a consecuencia, por supuesto, del bloqueo que se registra aquí en la carretera. Hay muchas personas que están caminando, mostremos que están llegando desde Montero y lógicamente ellos no pueden cruzar hasta la ciudad de Santa Cruz y tienen que caminar por varios kilómetros a consecuencia de este bloqueo que se suscita a Junior a esta hora de la tarde. mire usted los camiones varados, la gente caminando a consecuencia de que no pueden circular y la medida va a ser de manera indefinida es lo que indican los mototaxistas. Sin embargo, Junior, a esta hora de la tarde están reunidos los dirigentes del mototaxi con el alcalde Carlos Montaño en el Coliseo y bueno, esperemos que se dé una solución también a esta problemática que está atravesando los vecinos de Satélite Norte. Magdalena, el bloqueo se ha iniciado a partir del mediodía de este día lunes, es un bloqueo indefinido, dicen los mototaxistas, se están demandando obras al alcalde de Guarnes, Carlos Montaño, que como usted dice se está en estos momentos reuniendo con la dirigencia del sector de los mototaxistas, hay que tomar previsiones, primero que la gente que vive un poquito más allá de Satélite Norte tendrá que hacer transbordo o tendrá que ver qué va a hacer teniendo en cuenta que no se va a permitir. Allí vemos los camiones de alto tonelaje del transporte pesado que están afectados por esta medida de presión, hay bloqueo a partir del mediodía de este lunes a la altura de Satélite Norte, la carretera que comunica Santa Cruz con el resto de nuestro país y el norte integrado se está demandando, se está exigiendo obras al alcalde del municipio de Guarnes. Gracias Magdalena por el reporte, vamos a pedirle que se desplaza hasta el Coliseo donde se está desarrollando la reunión con el alcalde y la dirigencia de los mototaxistas. Vamos a cambiar de información, mostramos ahora un Twitter que ha publicado Evo Morales en las últimas horas que dice lo siguiente, el ministro de Justicia en persona nos advirtió que pediría juicio de responsabilidades para Áñez, ahora sospechosamente llama a la CIDH como fracasaron con su reforma neoliberal de la justicia, con los notables ahora distraen con visitas de comisiones internacionales. Seguimos. de la CIDH, hay otro Twitter por si acaso, tantas visitas de la CIDH y hasta ahora las víctimas de las masacres de Sencate y Sacaba no tienen justicia desde hace tres años. Pese a las recomendaciones del GIEI, los culpistas y masacradores siguen impunes por los cálculos políticos de los que manipulan en el órgano judicial dice Evo Morales. El diputado Beito Astorga dijo que espera que la comisión de la CIDH verifique la situación carcelaria por ejemplo de Yanine Áñez, de Luis Fernando Camacho y del dirigente cocalero César Apasa a quienes él los considera presos y perseguidos políticos. Nosotros esperamos que la CIDH en este caso visite a Luis Fernando Camacho a Yanine Áñez a César Apasa y otros presos políticos para que constate la vulneración a los derechos humanos que están ocurriendo para que constate que en la cárcel que las cárceles se están convirtiendo en centros de confinamiento para los presos políticos. Entonces, es importante que realice estas visitas hacia los presos políticos y al mismo tiempo es importante que la CIDH active mecanismos para evitar la vulneración a la persecución política a los derechos humanos que se está realizando a los perseguidos políticos. Si la CIDH llega y no visita a los presos políticos va a ser una visita de paseo porque acá lo que se necesita es que la CIDH constate con sus propios ojos la vulneración a los derechos humanos que se está ocurriendo en Bolivia y qué mejor que hacerlo visitando a Luis Fernando Camacho a César Apaza y a Janine Añez. El diputado del MAS del ALA Evista Ramiro Venegas dijo que él no apoya la llegada de esta comisión de la CIDH al país porque considera que son enviados de los Estados Unidos con la única finalidad de dividir a los bolivianos. Cuando escucho que va a venir la CIDH a Bolivia bueno, ya uno siente pues ese temor de que está viniendo con una recetita o con instrucciones del gobierno americano no olvidemos que esta institución internacional se debe pues al gobierno americano porque ellos son los que les dan sus estipendios sus sueldos su comidita su cena sus paseos y vienen pues con el solo hecho de venir a distorsionar de venir a impulsar la intriga y venir a siempre a parcializarse con los que han cometido actos delictuosos en el tema de lo que es el golpe de estado 2019 porque seguramente lo están viniendo a defender a Camacho a Yanina Áñez actores materiales intelectuales de las matanzas de Sencata sacaba a Guayani y porque ellos deberían venir a eso pero sabemos que este es un instrumento de opresión hacia los países progresistas ellos vienen a romper el hilo soberano y eso es lo que le está permitiendo pues este gobierno el diputado de Creemos Servín Bazán espera que la comisión de la CIDH atienda de manera oportuna el pedido realizado por Creemos y visita Luis Fernando Camacho en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro para que pueda constatar in situ que se están violando sus derechos y garantías constitucionales ya se hicieron todas las solicitudes de manera oportuna justamente en una visita en un encuentro oficial que tuvimos los parlamentarios de oposición en particular los parlamentarios de Creemos con el señor Joel Hernández justamente una de las cabezas en la CIDH nosotros le solicitamos oportunamente que puedan visitar al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho pero también le solicitamos que se realice en nuestro país una visita in loco una visita in loco es una visita que se da de parte de toda la estructura de la CIDH de todos los ejecutivos que visitan un país para hacer un informe oficial a Dios gracias esta visita se va a producir a medias pero se va a producir por lo menos van a visitar algunos presos políticos entre ellos al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho es muy importante que la CIDH pueda entrevistarse con el gobernador Luis Fernando Camacho que hoy es un preso político del régimen de Luis Arce de manera que nosotros auguramos lo mejor para esa visita que puedan tener un acceso directo sin limitaciones sin restricciones que puedan hablar amplio y extendido con el gobernador de Santa Cruz vamos a cambiar un nuevo hecho de sangre ha cobrado la vida de una persona en la zona fronteriza de San Matías de acuerdo a la información una persona recibió 11 impactos de bala la víctima se encontraba sentado compartiendo en una fiesta cuando delincuentes presumiblemente sicarios ingresaron y dispararon contra su humanidad se ha suscitado un hecho de sangre lamentablemente en la localidad de San Matías ayer se seportó en horas de la noche de que se celebraba una festividad una fiesta por San José en esa localidad en el barrio San Joaquín y en horas de la noche aproximadamente horas 22.45 aparece una motocicleta con dos sujetos de los cuales uno de ellos el acompañante se baja de la motocicleta saca un arma de fuego y empieza a disparar contra la humanidad de una persona la misma que posteriormente ha sido identificado como Erwin Subirana Vaca de 43 años de edad el caso está en proceso de investigación se están realizando todas las actividades investigativas a la llegada del personal policial la víctima ya habría sido en primera instancia separada del lugar de los hechos y habría sido trasladado a su domicilio particular el mismo también ya habría sido hasta bañado cambiado de ropa incluso lo cual obviamente dificulta la investigación porque ya se lo ha encontrado en un en un segundo lugar del hecho en un escenario secundario se están realizando las investigaciones criminales respectivas en lo que respecta de acuerdo al procedimiento se van a tomar declaraciones se van a colectar indicios y evidencias y bueno se va a orientar la investigación hacia con probabilidad el delito de asesinato debido a que ya ha sido una persona que se baja de un vehículo o de una motocicleta con un arma de fuego y empieza a hacer disparos contra la humanidad de la persona que ya hemos manifestado que se oxigen el sujeto que fue acribillado ha sido identificado como Erwin Surubí Baca sería de nacionalidad brasileña la fiscalía de Santa Cruz ha iniciado ya una investigación con relación al hecho suscitado en San Matías se tiene un reporte en primera instancia del fiscal asignado allá de que al promediar las 2 y 30 de la mañana del día de hoy cuando festejaban a un santo según la fiesta que había en ese pueblo ocurre el hecho de asesinato en el cual llega una persona con características una chamarra negra y otras más en un vehículo motorizado en este caso una motocicleta va y directamente cega la vida de esta persona que hoy se encuentra asesinada el nombre de la persona asesinada es de Erwin Surubí Baca él sería la víctima de este hecho de asesinato ya la FECC conjuntamente con el fiscal asignado al caso están trabajando ¿para qué? para poder dar con el paradero de esta persona que habría cometido este delito y ver cuántos participaron ver quiénes esperaban afuera o no del lugar o si simplemente esta persona actuó de manera sola es decir se ha aperturado de oficio ya una investigación por el hecho de asesinato conjuntamente con la policía y los grupos especiales DASI y otros de la FECC se están trabajando para poder esclarecer el presente hecho de asesinato que